NOO O chiffon CBroch Ca 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 eiii Babyi Y, ¿có más tan teatro du? Está aquí con uno, ya está permiso из...ma que un video de ceremonias Eeeeeh, deeeeeee Jo, uu... como decirlo este deeeeeconnect Homie esperen Aquí estamos, sé que no se ve muy claro pero es que tenemos la luz apagada, si o no Ángel, hola, mi hermano, movemos chicos, como ya saben estamos hoy en Vísper de Navidad, estamos en, estamos en, ¿me lo puedes recordar hermanito? Estamos en Nochebuena, estamos en Nochebuena, este, eh, eh, a ver, esperen. Ay, Cando. Ay, Cando. Ay, Cando. Ay, Cando le ayude. Vamos a empezar a meter y este es justo el momento para luchar. Más allá que está, vamos. Este, les quería hacer una MUY feliz, la verdad, Chicos, este, y ahora normalmente no te vayas por dios bueno Carlos Díos es el restaurante uno muy feliz la verdad a todos igualmente gente estoy muy emocionado porque yo me he hecho para un alquiler de sus historias más ahora que yo, ahí he empezado ya me dejaba un papito corto, corto eh, así me va eh, ok, ok ok, ok ya se va, vamos a hacer muy bien chico, nada ángel, ángel para no perder la introducción chicos espero que les haya gustado este Carlos Díos te quiero desear una muy muy feliz la verdad sin nada chicos espero que les haya gustado este video que les haya gustado este como ya saben faltan dos horas para mi noche o sea dos horas para ver los regalos si me pongo el gorro me pongo el gorro me pongo el gorro me pongo el gorro pero si me pongo el gorro 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 también quiero que me digan en la caja que juego quieren que yo juegue para el próximo video y nos vemos